Hola, señor Marta. Solo con estos cinco minutos aquí, las caras, el ambiente, ¿es solo que no les pones una victoria así? Sí, es evidente que las victorias te hacen llevar una semana muy tranquila, te hacen llevar una semana con un ánimo mucho mejor que cuando no ganas o pierdes. Acompaña el día, acompaña un poco de todo, jugamos en casa, el hecho de haber ganado nos ha quitado un poquito de peso de encima y creo que nos ha venido bien, ha sido una buena semana en el trabajo. Y el hecho de que ha perdido también, entiendo el rival, ¿no? Que no sé si era una forma de poder dejar de mirar de reojo hacia Madrid. Sí, bueno, al final igual soy yo el que está más pendiente de todo ese tipo de cosas que ellos, ¿no? Bueno, al final yo cuando hablo con ellos sí están muy mentalizados de que al final tienes un partido delante que tienes que ganar en función del rival al que te enfrentes y que de nada vale estar mirando a Madrid si no haces tus deberes. Hemos tenido semanas malas en cuanto a juego y en cuanto a resultados y bueno, el equipo no ha cosechado victorias que lo normal es haber sumado algo más en estos últimos tres partidos y el equipo posiblemente estaría avanzado como primero. Pero también te digo que ni el Alarve va a dejar de ganar ni nosotros tampoco lo vamos a ganar todo. Vamos a estar ahí estos 12 partidos que quedan y bueno, vamos a ver quién es el equipo que aguanta más fuerte hasta el final y bueno, puede quedar primero porque a priori eso es un poco lo que parece, ¿no? Creo que hay equipos también que pueden empujar desde atrás pero entiendo que nosotros y el Alarve podemos estar mucho tiempo entre las dos primeras plazas. Partido a partido te diría Cholo, ¿no? Sí, al final, bueno, nos vino un rival complicado, nos vino un rival con mucha experiencia en la categoría, con jugadores veteranos que saben jugar bien este tipo de partidos, que no van a tener prisas y nosotros debemos, pues si eso, como dices tú, partido a partido, saber qué partido nos vamos a encontrar ahora. Un partido distinto a otros y que bueno, que precisamos de madurar el partido, de tener mucha paciencia, de tener mucha tranquilidad, que con mucho que la gente de fuera nos pueda empujar a hacer cosas, debemos hacerlas, las que toquen, pero hacerlas bien. No precipitarnos, no caer en la ansiedad de querer ganar el partido en diez minutos y porque al final lo que te puede suceder es que lo pierdas en cinco, ¿no? Creo que si hacemos las cosas bien y sobre todo volvemos a mantener el orden, como hemos hecho en este último partido, pues bueno, siempre digo que estamos más cerca de conseguir algo positivo que de conseguir otra cosa. Habría que acercar un poco eso, me imagino, ¿no? A lo largo de la anterior semana y de esta semana. Saber que se pide un 0-0 y que no hace falta ganar el partido antes del caso. Sí, es así y no hace falta tampoco jugar bien, no hace falta hacer un fútbol tan combinativo o tocar tanto, sino que lo que hace falta es empezar a entender que quedan doce jornadas, que lo que suma realmente es conseguir victorias, que lo importante es no ofrecer nada al rival, no concederles nada y que a partir de ahí el equipo se considere como un bloque muy sólido, que no encaje, que es algo en lo que le hacemos mucho hincapié y decidimos mucho, pero es cierto que un equipo tan alegre como el nuestro, pues yo siempre hablo de la manta corta, ¿no? Que al final, bueno, siempre te acabas destapando por algo, pero que mantengamos la regularidad a partir del orden de ser un equipo disciplinado, es un equipo, como digo yo, total, ¿no? Que no prevalezcan las individualidades por el colectivo. Siempre hablamos de los dos tipos de equipo o de planteamientos que suelen poner en práctica los equipos en Pasarón, en ese aspecto. ¿Qué tipo de marino esperas? ¿Esperas un marino que se encierre? ¿Esperas un marino un poquito más alegre? Yo no creo que ningún entrenador en esta categoría haga Pasarón a encerrarse, te lo digo de verdad. Si es cierto que según va avanzando el partido, pues hay equipos que, bueno, que al final acaban sufriendo y acaban muy metidos atrás. Pero esto no es que el entrenador de ellos les traiga Pasarón a jugar tan cerca de su portería. Yo creo que también tenemos que reconocer las virtudes que tiene este equipo, que juega bien, que cuando aprieta y roba está muy cerca de hacer gol, que a través del balón mete al equipo contrario muy cerca de su portería y que cuando pierde el balón lo roba a través de rápido y eso hace que el equipo contrario no salga. No creo que sea una cuestión de los entrenadores porque estoy convencido de que ninguno de ellos saldría Pasarón a encerrarse porque además no tiene ningún sentido. Si vienes aquí a encerrarte lo normal es que piebras porque al final siempre pueda caer alguna ocasión a favor nuestro. Yo creo que al final lo que sucede es que hay un equipo que a los 90 minutos hace más por ganar el partido que el otro y al otro le toca defenderse. Como nos podría pasar nosotros en cualquier campo ante el rival que juegue bien, que nos apriete arriba, que nos quite el balón y que tenga un fútbol fluido y que cada vez que saltas a la presión nos roba. Al final te toca apuntarte y achicar a jugar. Pero bueno, me voy a encontrar un equipo, como digo yo, un buen equipo, el Manuel López, es un buen equipo, un equipo que no olvidemos que es el tercer equipo que más goles hace fuera de casa. Con lo cual ya te da un dato de que es un equipo que no se encierra, es un equipo haré, es un equipo que tiene jugadores que corren bien al espacio. O sea que nos va a obligar a estar muy atentos durante todo el partido. Hasta justo una vuelta, digamos que el equipo despegó, hiciste varios cambios en el once, que luego con la lesión del grupo parte que se asentó, y es un poco el once que repetiste en Carballeño. Yo no sé si por experiencia, digamos por lo que se ha visto en resultados, más o menos has encontrado el once tipo que la mayoría de partidos pueden iniciar adelante. Mira, fuimos a Carballeño y yo no había jugado nunca. Todo el mundo me hablaba de un campo tremendamente difícil, que así lo es. Todo el mundo me hablaba de un partido complicado, que todos los partidos ahí son complicados, como realmente lo fue. Pero al final entendí que teníamos que ir con nuestra asencia, con lo que nos ha dado tantos puntos, nos ha dado tantas victorias, con lo que hemos conseguido tantos goles a favor. Al final entiendes que vas a un campo complicado y que eso te puede generar dudas, pero las dudas las tienes que disipar con tu idea, con tu jugador del juego. Nosotros hemos encontrado una forma de jugar que podemos variar en función o bien del rival, o bien del estado de forma de los jugadores, o bien de situaciones adversas, como se puede producir por tema COVID, tema de tarjetas y demás. Podemos jugar con dos delanteros, podemos jugar con un delantero que juegue por detrás de los medios del equipo contrario, podemos tener variantes. Podemos volver a jugar 4-3-3, o 4-1 o 4-1 en defensa. El equipo está capacitado para jugar de diferentes formas, pero hemos encontrado una forma en la que los resultados nos llegan de una manera más fácil o más sencilla, o entendemos que el equipo provoca muchas ocasiones jugando así, tiene muchas posibilidades de gol y tiene muchas posibilidades de victoria. Mientras estemos así, las cosas que vayan funcionando, entiendo que no hay por qué tocar, pero bueno, puede ser que a lo mejor la semana que viene vas a un campo que es mucho más pequeño y entiendes que el modelo debe ser parecido, no es igual, o debe ser distinto. Pero ya lo veremos. ¿Cómo se gestiona el hecho de que Javi Rey, que venían jugando de Perruco, partan desde el partido, porque son dos jugadores importantes, Romain también, a un gol? Sí. ¿Cómo se gestiona un poco eso? Pues mira, para mí es muy sencillo, porque como lo importante para mí es el equipo, todos forman parte de mi equipo, pues unos participan más, otros participan menos, pero son mi equipo. Entiendo que hay jugadores que puedan tener la necesidad, todos, y te pondré el caso más extremo que el López que no ha debutado y tiene la misma necesidad o más de jugar que nadie, sin embargo nadie nunca me pregunta por qué no por ellos. Entiendo que para vosotros hay jugadores que estaban llamados a ser muy importantes, porque para mí no son, aunque no participen de entrada. Creo que al final lo que hemos conseguido es un once que por circunstancias se ha manejado bien y entiendo que como entrenador les debo dar la oportunidad de volver a jugar al partido siguiente. ¿Que Javi es titular? Para mí lo es. ¿Que Rufo es titular? Para mí lo es. Hay muchos jugadores que no participan de entrada, pero son titulares. Por eso digo, para mí lo que prevalece es el equipo, no prevalece una individualidad. Diciendo que para muchos el gusto es que el juego del delantero, fijos, el juego de con Charles y con Rufo, para mí el gusto es otro, pero al final entre el gusto tuyo y el mío hay una cosa en común, que es que el Pontevedra ganea. Entonces, bueno, mientras el Pontevedra ganea, pues entendemos que debemos seguir igual. ¿Tienes a todos esta semana disponibles? Sí, 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 están todos bien. Si al final sabes que pasa, me hay una cosa muy curiosa. Cuando el equipo gana, están todos de componer. Entonces, vamos a ver si seguimos ganando y vamos a seguir teniendo a todos. ¿Vale?